Carlito? No dijeron nada. Enmedio hermano Esteban fue para nosotros. Usted que dice? Pase después para acá adelante. Y ella también. Mujeres. Entonces... El resto? Campistas. Campistas. Bueno entonces quedarian dos, cuatro, cinco, ocho mujeres. Ocho mujeres. Ocho mujeres. Uno, dos pues. Los dos a un lado, los uno a otro lado. Los uno se van con Carlito, los dos se van con... Otra mujer. Lo mismo los varones. Dos. Los uno con Carlito, los dos con... Otra mujer. Lo mismo los varones. Dos. 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 ¿Verdad? Mar y Selva o Mar y Selva? Mar y Selva. Las dos cosas. Cariñosamente Mar y Selva. Ok. Tenemos a hermano Alejandro con nosotros. Mano Alejandro. Con nosotros. Damos gracias a Dios. Por Alejandro. Que ha venido a estar con nosotros. Tres mujeres. Que ha venido a estar con nosotros. Y tenemos a Bismar Pérez. Guaynacara Campura. Estoy con el nuevo. Vamos a llamar hermano Jesús. Están cuatro. Bismar Pérez. Ellos son pastores. Bueno. Uno es pastor en Ocotal. Y el otro pues ahí está esperando un lugar va. Que Dios le dé. Hermano Alejandro. Estaba en Diriamba. Pero ahora está aquí con nosotros. Y esperamos que Dios lo ayude de la mejor manera. Hermano Bismar va a estar con Carlitos. Y hermano Alejandro con... Mar y Selva. ¿Qué más tenemos? Eso es todo. Ya vamos a regresar. Bueno. Entonces. Por lo demás. Ustedes en este tiempo pues van a tener. Prácticamente todo bien. Hemos diseñado un tiempo muy especial. Para que lo aprovechemos de la mejor manera. Y primero que nada. Pues les voy a dar a escoger los colores que ustedes quieren. Tenemos banderines verdes. Banderines rojo. Banderines amarillos. Verde. 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 Rojo. ¡Liluchens! Un niño. Avni. todos en la frente no creemos que nadie las use en las manos en las manos no se les mire no la maldad y por qué me da en las manos en las manos en la mano después en la mano después ay Marisela está conservadora si diga conservo la verdad creciente creciendo en Cristo la sangre de Cristo la sangre de Cristo la sangre de Cristo creciendo en Cristo lo otro que tenemos es los devocionales un devocional para cada uno de ustedes comenzando mañana es a las 8 de la mañana si Dios quiere es media hora usted solo con Dios cada uno de ustedes tiene ahí algo en que pensar así que no se preocupen los que no trajeron Biblia levanten la mano todos trajeron Biblia solo uno no trajo Biblia y ustedes todos andan Biblia todos andan Biblia entonces nosotros no nos preocupen nosotros aquí tenemos así que solo habla con el líder para que Dios le facilite a uno y de esa manera pueda tener también su devocional no lo pierdan si lo pierden pierda el grupo y ya van a saber a dónde es todo el grupo tenemos dos lugares especiales para eso todos aquellos que andan iPod y iPhone por favor también se me lo dan a su líder tenemos un lugar especial tenemos el ciber así que de todas maneras no hay ni señal no hay ni señal de todas maneras tienen que guardarlo aquí ustedes lo van a conocer ya van a ir a conocer al ciber ya van a ir a conocer al ciber pronto y tenemos también un lugar de tormento para Dios que nos hacen la vida difícil o sea aquí tenemos un lugar especial allá que es el lugar de tormento es un lugar aislado ahí va a estar usted todo el tiempo usted quiera solo usted no quiere hacer nada eso no me avisa si creo que el mayor tormento que el ser humano puede pasar es estar aislado Dios no nos hizo para estar solos Dios digo no es bueno que el hombre esté solo entonces pero no lo tomen por el otro lado doña Lilian doña Lilian lo tomó por el otro lado oí un suspiro que le hizo yo estoy de acuerdo dijo es un buen castorio limpiamelo y nos vamos a ir a conocer la pista siéntate aquí venido ¿es que le vamos a poner esto? el otro si la vamos a los nombres de los equipos los nombres de los equipos en este campamento se llama ¿cómo se llama este campamento? generación en crisis generación en crisis entonces en este campamento los nombres que ustedes van a utilizar tienen que ver precisamente con este campamento no queremos que se pongan nombres de tribus sino generación en crisis los trogos los todo tiene que ver todo tiene que ver ¿todo tiene que ver con esto? con gente en crisis para su devoción los marihuanos ustedes escogen el nombre los juros los emos espérate los boom no ustedes escogen cuál crisis quieren meterse pero todos los nombres tienen que ver con eso ¿estamos de acuerdo? entonces ustedes pueden escoger el nombre después entonces vamos a decir si Dios quiere a ver la pista de obstáculos ya vamos a ir a revisar la pista y después nos vamos a venir a ubicar donde vamos a dormir solo esta ahora te la voy a limpiar ¿cuánto trajeron colchonetes? ¿sincuno trajo colchonetes? bueno vámonos a la pista entonces vamos a irnos por aquí atrás vamos a irnos por aquí atrás para que vamos allá para abajo vamos a irnos por aquí atrás es lo mismo pero estamos empezando a hacer a ver en fila en fila muchachos a ver en fila controlen se me da en fila los marihuanos a ver en fila los marihuanos eso es el marihuanos eso es el marihuanos 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 Gracias.